Padre nuestro que estás en los dios Perdón, te pido una noche más Por saber que rompo tus reglas y mandamientos Y me dejo llevar por la juerga y el buen rollo Te pido perdón por ser un hombre desmadrado Que se pasa el fin de semana rodeado de vicios y tentaciones carnales Y sobre todo, sin pasar por casa a dormir Dios, te quería también pedir perdón por buscar sexo Y dejarme llevar a la perdición al desear cosas que no puedo Te pido perdón por cagarme en la madre que parió a mis jefes A mis profesores, de la gente que me manda, de los que me prohíben y me cohiben Perdóname por conducir borracho, por saltarme los semáforos en rojo Por insultar a la gente por la ventanilla Por apoyar dentro de mi coche en un parking Por beber hasta quedarme sin sentido Dios, perdóname por todo esto Pero Dios, te juro que por lo que nunca te pediré perdón en mi puta vida Es por estar hoy aquí con mis amigos Y con toda esta gran familia que espera ¡Que son mi vida! ¡Inca vida! ¡Narilla! ¡Bueno! ¡Buenos días! ¡Inca vida! ¡Increía気 maarática! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!